Bien, como ustedes saben mi gente, tenemos unas estadísticas donde le damos el seguimiento a los números entre todos los sorteos, todos los sorteos, los números que se quedaron la semana anterior y le damos seguimiento la semana actual, o sea, si por ejemplo en la semana anterior en ninguna de las loterías salió el 23, por ejemplo, entonces le damos seguimiento en esta semana, vamos a ver cuáles fueron esos números que en la semana anterior no salieron en ninguna de las loterías, vamos a verlo por terminales y en lo que va de semana ya cuáles han salido y cuáles no, para esos, como son pocos los que se quedan, pues los que puedan dar el seguimiento a esos, entonces, para que le den seguimiento. Bien, vamos a verlo por terminales, miren, aquí están todos los números, recuerden que cada línea de esta es una semana, cada línea de esta es una semana, recuérdenlo, cada línea es una semana y cada numerito de esto indica las veces que en esa semana salió el número que está arriba, por ejemplo, el 0.9, mirenlo aquí, 0.9, en esta semana salió una sola vez entre todas las loterías, recuerden que son 18 sorteos, son tantas loterías, pero en cuanto a sorteos son 18 sorteos, entonces, en esta semana salió el 0.9 una vez, pero en esta, en la siguiente, después de esta, después de esta semana, recuerden que cada línea es una semana, después de esa semana salió el 0.9 tres veces, ¿en cuál lotería? No sé, entre todas ellas, cuando ustedes vienen a ver, salió tres veces en una, por ejemplo, puede pasar. Entonces, fíjense que después, la siguiente semana salió una sola vez, en esta no salió el 0.9, en esta salió dos veces, y así lo mismo para todos los números que están aquí arriba y para cada una de estas semanas. Entonces, vamos a verlo por terminales, por ejemplo, vamos a elegir el terminal 0, y fíjense que aquí arriba, inmediatamente, se filtra, ¿verdad?, los números que terminan en 0, miren el 10, 20, 50, 80 y el 100, ¿verdad?, los 10 números que terminan en 0, son 10 terminales de cada uno, bien, del 0 son 10 terminales, del 1 son 10 terminales, entonces, vamos a ver aquí abajo, miren aquí, por ejemplo, demuestro, miren, esta semana que ustedes ven aquí, esta línea, recuerden que cada línea es una semana, esa línea, la última, es la semana actual, actualizada al día de ayer, entonces, fíjense que, por ejemplo, la semana anterior, el único número terminado en 0, que se quedó fue el 40, mirenlo ahí, el 40, único número terminado en 0, después todos salieron, miren, el 10 salió 4 veces, el 100 salió 3 veces, y pueden ver ahí lo que los demás, cuántas veces salieron, entonces, el único número que se quedó fue el 40, el 40, mirenlo aquí, entonces, ya, en lo que va de semana, ya el 40 ha salido 2 veces, me parece que eso fue ayer, ayer salió 2 veces el 40, no había salido, y salió el día de ayer 2 veces el 40, entonces, recuerden que esto es estadística para todas las loterías, ¿qué quiero decir con esto? que al que le guste jugar, por ejemplo, en la Florida, puede seguir estas estadísticas, al que le gusta jugar, por ejemplo, en las de Anguila, puede seguir estas estadísticas, los que le gustan jugar, o solamente pueden jugar, por ejemplo, en la King Lottery, pues ya saben, que estos números pueden salir en cualquiera de las loterías viejas y nuevas, bien, locales e internacionales, entonces, fíjense entonces que ya el 40 salió, vamos entonces a, ¿qué vamos a hacer? vamos a ponerlo aquí, miren, terminal 00, 40, 40, ¿verdad? y ya salió, entonces vamos a poner un colorcito aquí, para indicar que ya salió el 40, ¿verdad? fíjense que la semana anterior a esta había salido, o sea que, incluso tenía, vamos a ver, tenía 3 semanas corridas saliendo el 40, seguimos, vamos a ver, vamos a ver los terminales 1, miren ahí los terminales 1, vamos a ver, cómo va, cómo vamos con los terminales 1, miren, en la semana anterior, se quedó el 6, 1, se quedó el 81 y se quedó el 91, de estos 3 que se quedaron, solamente el 81, salió, o ha salido en esta semana, miren ahí que tenía 2 semanas corridas sin salir, salió ya en esta semana el 81, 6, 1, 8, 1, 91, 6, 1, 8, 1, 91, y ya el 81 salió que tenía 2 semanas, entonces vamos a poner este cuadrito, miren ahí, indicándole, ¿verdad? para indicar que tenía 2 semanas sin salir, y le ponemos el colorcito, ¿verdad? tenía 2 semanas sin salir y ya salió, el 81, faltarían el 6, 1, y el 91, vamos a ver qué pasa con ellos en lo que resta ya de semana, terminales 2, terminales 2, fíjense aquí, terminales 2, es bueno que se quede en todo el video para que vean, por ejemplo, el historial, terminales 2, miren, terminales 2, fíjense que se quedó la semana anterior el 0, 2, que ya se había quedado la semana posterior, perdón, anterior a esta, ya se había quedado, o sea que tiene 2 semanas sin salir el 0, 2, y si no sale en esta, serían 3 semanas, fíjense que se quedó el 0, 2, se quedó el 42, se quedó el 82, la semana anterior, de estos 3 solamente ha salido el 42, el 42 y el 0, 2 tiene 2 semanas que no sale, 0, 2, 42, 82, 0, 2, 42, 82, ya salió el 42, ya salió el 42, vamos a poner el colorcito aquí, y vamos a ponerle aquí al 02 que tiene 2 semanas, o sea, este cuadrito que indica, fíjense que indica que tiene 2 semanas, me refiero a esto, ve, los números que ustedes vean con este cuadrito, tienen 2 semanas sin salir, los que lo vean con este, 3 semanas sin salir, con un verdecito, 4 semanas, y 5 semanas cuando lo vean con este cuadrito marrón, con este cuadrito marrón, que indica que los números tienen 5 semanas sin salir, bien, los terminales 3, vamos a ver terminales 3, cómo andan, terminales 3, fíjense que por aquí lo vemos, aquí están, miren, la semana anterior se quedó el 03, todavía no ha salido, se quedó el 53, todavía no ha salido en esta semana, se quedó el 63, y 3, y ya salió el 63, entonces, 03, 53, 63, vamos a ponerlo por aquí, 5, 3, 6, 3, de ellos ya salió cuál, el 63, ya salió, así que vamos a ponerle un colorcito aquí, para indicar que ya salió, los terminales 4, por favor, acompáñenos, acompáñenos, acompáñenos hasta el final, y vamos a ver los terminales 4, terminales 4, vamos a ver terminales 4, miren aquí terminales 4, si te gustan estas estadísticas, y el video, por favor, regálanos un like, y compártelo por tus redes sociales, miren ahí, el 04 se quedó la semana anterior, todavía no ha salido, se quedó el 24, ya ha salido dos veces, en esta semana, ha salido dos veces, y se quedó el 74, que también ha salido dos veces en esta semana, 04, 24, 74, bien, 04, 24, 74, lo ponemos por aquí, ya entonces, de estos, ya estos dos salieron, faltaría el 04 por salir, entonces, 05, 05, perdón, terminales 5, terminales 5, vamos a ver, miren aquí, terminales 5, miren ahí el editorial, de las últimas 5 semanas, miren ahí, se quedó el 05, que ya salió, se quedó el 35, la semana anterior, todavía no ha salido, se quedó el 65, que todavía no ha salido, y se quedó el 95, 95, que ya salió, entonces, se quedaron 4 números terminados en 5, la semana pasada, y ya de ellos han salido 2, ¿verdad? 05, y el 95, entonces, 05, 35, 65, 95, 05, 35, 65, 95, entonces, de ellos, ya salió el 05, y salió, ¿cuál? salió el 95, bien, seguimos con los 6, vamos a ver, terminales 6, ya estamos concluyendo, o sea, que no se me desesperen, vamos a ver, terminales 6, miren, terminales 6, fíjense ahí, la semana anterior, se quedó el 06, se quedó el 26, se quedó el 36, se quedó el 56, todos ya han salido, señores, todos, 06, 26, 36, 36, 56, 6, 26, 36, 56, ya todos han salido en esta semana, en lo que vaya de semana, ¿verdad? o sea, entre lunes y jueves, 06, 26, 36, 56, 06, 26, 36, 56, fíjense que el 56, ya ha salido 2 veces, el 56, miren, de estos 3 números, 06, 26, 36, puede que uno de ellos vuelva a salir, vamos a ver, vamos a ver, terminales 7, terminales 7, miren ahí, terminales 7, se quedó, la semana anterior, se quedó el, miren, no me fijé en los terminales 6, si alguno de ellos, se había quedado, tenía dos semanas sin salir, vamos a ver, no, no, 07, tenemos aquí 07, perdón, terminales 7, número con terminales 7, miren, se quedó el 17, que se había quedado la semana también anterior, ya salió 17, se quedó el 57, que ya salió, se quedó el 67, que ya salió, eso es para que ustedes vean que la mayoría de estos números que se quedan salen, señores, salen, eh, esto es probar la suerte, coger uno de ellos, dos, lo que ustedes puedan seguir, puedan jugar, y pues tratar de jugarlo en toda la lotería, porque estas estadísticas son para todas las loterías, ya les hemos enseñado como jugarlo, por ejemplo, usted comienza con un poquito, usted comienza de a poquito, como dicen, apuestándole, que se yo, de a 10 pesos a un número o dos, o a que usted coja, por ejemplo, y pues le juega, por ejemplo, 10 pesos en cada lotería, ¿verdad? 10 pesos en cada lotería, ya ustedes saben que si, por ejemplo, usted cogió el 17, y ayer salió un número terminado en 6, ahí tiene menos posibilidades de salir un número terminado en 7, bien, ya por lo que hemos hablado, entonces, 17, 57, 67, los 3 salieron, bien, 17, 57, 67, 17, 57, 67, fíjense ahí que todos los terminales 6 que se quedaron, ya salieron, y también los terminales 7, terminales 8, ya estamos concluyendo, vamos a ver terminales 8, terminales 8, mi gente, vamos a ver terminales 8, miren, semana anterior se quedó el, déjenme ampliarlo un poquito más para que ustedes vean, miren, ahí, semana anterior se quedó el 08, se quedó el 18, que tenía 3 semanas sin salir, ya salió, ¿verdad? ya salió, tenía 3 semanas sin salir, se quedó el 58, que todavía no sale, tiene 2 semanas sin salir, y se quedó el 78, que como ustedes saben, tiene 5 semanas sin salir, entonces, se quedaron 1, 2, 3, 4 números terminales en 8, de ellos solamente ha salido un solo, que es el 18, entonces vamos a ver cómo amarramos esto, 08, 18, vamos a ver, 08, 18, vamos a hacerlo por parte, 08, 18, el 18 tenía 3 semanas sin salir, vamos a poner entonces este cuadrito, al 18, que ya salió, entonces como salió, vamos a ponerle este colorcito, ¿verdad? entonces, 58, con 2 semanas sin salir, y el 78, con 5 semanas sin salir, 58, 78, 58, que todavía no ha salido, tiene 2 semanas sin salir, vamos a poner este cuadrito, y el 78, que todavía no sale, tiene 5 semanas sin salir, señores, 78, 78, ayer, felicidades, a los que pudieron agarrar, su revés, 87, parece que también lo jugó, solamente vi ahí, una persona, a Olga, que cantó bingo, después, más nadie cantó bingo con el 87, bien, entonces, terminales 9, ya concluimos con los terminales 9, terminales 9, fíjense, terminales 9, vamos a ver, miren ahí, terminales 9, solamente se quedaron el 59, el 69 y el 79, y ya de ellos, 2 salieron, han salido, 5, 6, 7, 5, 9, 6, 9, 7, 9, y, se quedó, y todavía no sale el 79, bien, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, ya de estos 2 salieron, ahí están, miren, ahí están, señores, entonces, con 2 semanas ahí, tenemos al 81, 81, 81, que ya salió, vamos a ponerlo en negrita, tenemos al 0,2, que todavía no sale, y tenemos al 58, con 2 semanas, con 3 semanas, tenemos ahí al 18, que ya salió, fíjense que se quedó, al revés y al derecho, 18, 81, ya salieron, no hay con 4 semanas, y con 5 semanas, está el 78, y 8, entonces, 78, por aquí, entonces, fíjense ahí señores, fíjense ahí, vamos a emplear un poquito más, vamos a ver si lo vemos completo, ahí está, miren, miren ahí, tenemos por aquí, 1 y 3 son 4, 7, 10, 13, 17, 21, 24, 28, 31 números, que la semana anterior, se quedaron sin salir, en ninguna de las loterías, fíjense lo difícil que es esto, señores, 31 números sin salir, en 18 sorteos, 31 números, se quedaron, entonces, de esos 31, ya, entre lunes, martes y jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, ya, ya, eh, han salido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 4 son 12, y 3 son 15, 16, 17, 18, de los 31, ya 18 han salido, en los 4 días, que la tenemos en la semana, fíjense si, si es verdad o no, que por lo menos el 70, 80% de estos números salen, o sea, que en vez de usted elegir un número de 100, elija uno de 31, ¿verdad?, y va a tener, en vez de tener el 1% de posibilidades, va a tener el 80% de posibilidades, jugándolo en todos los sorteos, señores, fíjense que, eh, desde este punto de vista, no es malo, que hayan tantos sorteos, eh, no es malo, ¿verdad?, entonces, pendiente aún todavía, el 6, 1, 91, 0, 2, 82, 0, 3, 53, recuerden jugarlo en palé a sí mismo, eh, pueden jugarlo en palé a sí mismo, esto que faltan, se quedó el 0, 4, pendiente aún todavía, 0, 4, por salir, 3, 5, 6, 5, eh, 0, 8, 5, 8, 7, 8, y el 79, ¿verdad?, palé, para los que les gusta jugar palés, 6, 1, con el 91, el 0, 2, con el 82, el 0, 3, con el 53, el 35, con el 6, 5, el 0, 8, con el 5, 8, y con el 7, 8, me parece que ese palé lo vimos ayer, 7, 8, 0, 8, ahí están, esos son los palés a seguir, ya en lo que resta de semana, 6, 1, 91, 0, 2, 82, 0, 3, 53, 3, 5, 6, 5, y el 0, 8, con el 58, y el 78, bien, señores, entonces, nada, recuerden que el lunes ya comenzamos con el VIP, el lunes ya comenzamos con el VIP, así que inscríbase, suscríbase en el VIP, recuerden que el teléfono es el 829, ¿verdad?, 796-3434, escríbanos ahí, hay un video que le habla, que dimos, ¿verdad?, que subimos, y damos ahí todos los detalles sobre el VIP, entonces, busquen ese video, chequenlo primero, véanlo, para que vean cuáles son las informaciones, ¿verdad?, y entonces nos escribe, si les interesa o no el VIP, bien, 829-796-3434, es el WhatsApp, por favor, no me llamen a este número, puede escribirnos a la hora que ustedes quieran, puede enviarnos nota de voz, pero por favor, no me llamen a este número, ¿por qué?, porque siempre estoy en reuniones, y estoy bien ocupado, bien, entonces, ustedes chequen el video, búsquenlo, tiene el título así mismo, sobre el VIP, habla del VIP, ustedes lo ven, y entonces, pues, nos inscriben, bien, bendiciones, suerte, y mucha moderación.